de la Casa Blanca. Y el posterior aviso al poder legislativo de nuestro país antes de que el nombre sea dado a conocer. La representación diplomática mexicana en Washington quedó sin embajador titular desde el pasado 10 de marzo, trae la renuncia de Eduardo Medina Mora para ocupar el cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Suscríbete al canal!